Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Mi nombre es Marta Castellote, soy la directora del instituto y estoy encantada de daros la bienvenida al instituto y que seamos vuestros anfitriones en la celebración de esta jornada, Contaminación por Garradón, Avances y Desarrollos en el Ámbito de la Protección. Como sabéis, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja es un instituto de investigación que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y entre las líneas de trabajo que estamos desarrollando desde ya por el año 2000 es la de la protección contra el Garradón. Esta línea se inició en el instituto allá, como decía, por el año 2000 a instancias del Consejo de Seguridad Nuclear. El investigador responsable de esta línea es Borja Frutos, junto con el Grupo de Habitabilidad. Y, bueno, como decía, estoy encantada de que esta jornada se celebre aquí, de daros la bienvenida, porque realmente es un tema muy importante, es un tema de vital importancia con todo el sentido de esta palabra, vital importancia, porque cada día somos más conscientes de las implicaciones y del efecto que tiene sobre nuestra salud el aire que respiramos. De hecho, no solo en el ámbito del radón, sino también en el de la contaminación por agentes químicos, cada día sabemos más. Y ahora, por ejemplo, ya sabemos, y en un informe reciente de la Comunidad Europea, que los europeos tenemos una esperanza de vida de ocho meses menos debido a la mala calidad del aire que estamos respirando. Y que a ello podemos atribuir epidemias actuales, tal como la diabetes o como la ansiedad, que en principio son enfermedades que no se relacionaban con la contaminación y con la mala calidad del aire. Y ya en este ámbito, todavía más, el aire que respiramos dentro de nuestras casas es algo que, bueno, sí, sí lo conocíamos, se investigaba, pero yo creo que ni los distintos agentes no éramos conscientes de la real importancia que tiene. Y en el caso concreto del radón, bueno, pues todo lo que supone para nuestros pulmones. Por ello, es tan importante seguir investigando en este tema, seguir avanzando en la protección en el ámbito de la construcción y en realizar este tipo de jornadas que permiten poner en conocimiento y avanzar en el conocimiento de los distintos agentes y además concienciar a la sociedad, que entiendo que es un punto muy importante también para seguir avanzando en el tema. Bueno, no me quiero extender más, volver a daros la bienvenida y paso la palabra a Borja Frutos, que va a presentar los distintos bloques en los que se compone de la jornada. Gracias. Muchas gracias, Marta, por esta inauguración. La verdad es que, aparte de ser directora del instituto, es una gran experta en temas de calidad del aire. Su grupo de investigación lleva trabajando en estos temas muchísimos años y, bueno, pues es un placer poder que haya podido estar aquí con nosotros y que la presente y además que se involucre y que nos dé su compromiso de, digamos, de impulso a este tema de investigación. Bueno, pues antes que nada quería agradecer también a todos los asistentes por haber podido llegar a este centro, poder habernos acercado a escuchar esta jornada y yo creo que va a ser muy interesante en este ámbito. Y sobre todo a los ponentes que hayan aceptado la invitación de poder venir a contar sus respectivos partes de implicación en los diferentes bloques que hemos organizado. La jornada la hemos dividido en tres partes. Una primera parte está, digamos, relacionada con lo que puede ser la visión de las diferentes autoridades y instituciones políticas en cuanto a la aplicación de la directiva de la directiva que salió en el año 2013. Una directiva de aplicación de un plan de acción contra el radón que debían los Estados miembros poner en marcha. Diferentes organismos están implicados en esta directiva y nos podrán contar un poco su visión, su hoja de ruta, sus implicaciones, cómo ven el futuro en este ámbito. Una segunda parte está dedicada a los proyectos de investigación que diferentes organismos o instituciones de investigación, universidades, centros de investigación que estamos llevando a cabo. Y, por último, una tercera parte en la que se puede dar ya muestra de las implicaciones o intereses, inquietudes que tienen ya empresas que pueden ofrecer servicios de mitigación, empresas que pueden ofrecer materiales, en fin, digamos, un poco tanteando de los tres puntos de vista de aplicación o de intervención en esta temática de protección frente al radón. Como primer ponente tenemos a Luis Quindos, que ha sido un referente máximo en el tema de la protección frente al radón. Es una persona que lleva trabajando muchísimo tiempo, catedrático en la Universidad de Cantabria. Y, bueno, pues ha tenido el honor de, vamos, tenemos el honor de poder tenerle aquí con nosotros y que nos va a dar una lección, digamos, de ámbito genérico de lo que es el radón, de las implicaciones contra la salud y, bueno, pues toda su experiencia que nos podrá contar en este momento. Luis, si quieres te pones aquí y ya nos bajamos, Marta, y yo te dejamos… Bueno, buenos días a todos. La tuya es… Yo soy diabético tipo 2. Yo también. Voy a… Pero en mi casa habrá contaminantes químicos de otro… Hemos tratado de hacer una rehabilitación de chabola, digamos, lo más libre de radón posible. También es verdad que jugamos un poco con ventaja porque estamos en una comunidad que es la comunidad de Cantabria que, bueno, que afortunadamente en principio no tendría por qué tener radón. Vamos a ver que esto no es del todo cierto en algunos casos. Bueno, yo soy el coordinador del grupo radón de la Universidad de Cantabria. Muchas de las cosas que os voy a decir para todos los que estáis son conocidas. Simplemente voy a remarcar algunos aspectos que considero que pueden ser interesantes. Y como hacemos normalmente en nuestras clases en la universidad, la charla va dirigida a los que menos nivel tienen. Porque si… Quiero decir, para que los que tienen más nivel y conocen, pues lo siento. Vamos a tratar de que los que menos saben sobre este tema se informen y tengan, digamos, un conocimiento, digamos, lo más preciso posible. Bueno, nuestro grupo es un grupo de 40 años. Yo recuerdo mi juventud con 40 años de dictadura. Ahora recuerdo 40 años de radón. Dios mío, van de 40 en 40. Somos un grupo terriblemente, digamos, antiguo, digamos, muy, muy, muy antiguo. La universidad siempre hemos tratado de que las investigaciones que hagamos sirvan para algo. Una de las carencias de nuestras universidades en general suele ser la dicotomía que existe entre el mensaje de nuestros rectores diciendo que hay que conectar con la sociedad, hay que estar al servicio de, hay que va, 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 va. Pero luego resulta que las posibilidades de colaboración son muy escasas. Porque la industria ve en la universidad muchas veces una fábrica de tesis doctorales y no de soluciones de problemas concretos. Entonces, nosotros, una forma de resolver los problemas concretos a las, digamos, a las empresas con las que trabajamos es, por ejemplo, tener el ISO 9001. La ISO 9001 nos abre puertas y la universidad, digamos, las industrias con las que trabajamos, pues lo, digamos, lo agradecen. Por eso, en el caso del radón, durante muchos años, llevamos muchos años calibrando nuestros equipos y haciendo nuestro control de calidad a través de la, primero, el National Radiological Protection, luego la NRPB, luego a través de la HPA, ahora la PHE. O sea, los ingleses suelen cambiar bastantes de nombre y es una de las cámaras de referencia. Y entonces, nuestro grupo está validado sus medidas a través de exámenes semestrales. Es decir, cada semestre tenemos que pasar un examen para poder pasar y, si no pasamos, nos expulsan. Y nos expulsan de la página en la que veis ahí, en la que tienen que estar, digamos, validados todas las empresas que en Inglaterra se dedican a hacer medidas, que son más de 600. Estamos hablando no solamente de universidades, estamos hablando de que la medida de radón, más que la medida, el remedio contra la presencia de radón, ha fomentado una fuente de empleo muy importante que algunas veces se nos olvida. Bueno, fruto de la evolución natural, cuando uno se mete en 9001, pues al final terminas en 17.025. Entonces, a base de esfuerzo y una inversión importante en dinero, porque no es fácil alcanzar esta acreditación, nosotros acabamos de, recientemente, tener la acreditación para la medida de radón en agua, radón en aire y exalación de radón de suelos y materiales de construcción. Esto nos ha abierto las puertas, como explicará luego Carlos, por ejemplo, a poder estar ahora en un proyecto europeo como partner, digamos, de metrología en radón. Entonces, parece que hay que pedir perdón, pero somos el único laboratorio acreditado en España en este momento. Esperemos que sean más los que se acrediten en radón y, sobre todo, para tratar de evitar la piratería en la medida de radón, que algunas veces se convierte en algo normal. Alguien que trata de vender monitores de radón, equipos de radón, simplemente es un intermediario, no conoce la problemática, no resuelve los problemas cuando dan niveles elevados y eso es algo que tenemos que estar preparados porque se avecina unos tiempos con el cumplimiento de la directiva. Vale, pues esto es, digamos, ay, perdón, esto es un poco lo que hay. Nosotros tenemos dos laboratorios, un laboratorio en la Universidad de Cantabra y otro laboratorio en Salifes el Chico. En el laboratorio en Salifes el Chico fue posible, es donde las antiguas minas de uranio de Nusa, fue posible gracias a la colaboración del Consejo de Seguridad Nuclear que aportó una cantidad para que un edificio, que es el que aparece en la fotografía, que iba a ser destruido, no se destruyese y se convierta ahora en lo que es un laboratorio de radón, pero sin fuentes de radón, porque la fuente está en el suelo sobre el que está, digamos, construido. Tenemos, por lo tanto, una fuente de radón que no tenemos que comprar y, además, encima, la concentración de radón en ese edificio va a variar en función de parámetros fundamentalmente atmosféricos. Entonces, ahí tenemos una calibración para poder chequear y testear equipos para la medida de radón, pero bajo condiciones reales, no bajo condiciones de cámara, en la cual aparentemente todo está controlado, la temperatura, la humedad, la concentración de radón con una fuente generadora, etcétera, etcétera. Ahí es donde, verdaderamente, se ve si el equipo funciona o no. Bueno, hemos hecho varios ejercicios de intercomparación en ese laboratorio, este es uno de ellos, en el cual participan, vamos, han participado muchos, sobre todo muchos grupos internacionales. Esto es una referencia, digamos, sobre todo a nivel internacional más que a nivel nacional, porque tampoco son muchos los grupos que se están dedicando a la medida de radón en España. Vale, estos son los recursos. Cuando yo estoy aquí, por ejemplo, somos un laboratorio con dos profesores numerarios que les paga la universidad y diez contratados, y ocho, nueve, diez contratados de investigación. Entonces, alguien piensa que, claro, como nos estamos hablando del radón, piensa que la financiación viene a través del radón. Dice, oye, vosotros, claro, habéis montado ahí un chiringuito de radón y parece que es que, claro, lo que queréis es a fomentar el radón, pues están terriblemente equivocados. Nuestras financiaciones vienen de la colaboración con la industria. Las fuentes huérfanos que existen, la quema de fuentes radiactivas en las acerías y muchas más otras actividades de control de calidad, de evaluación, de concentración en elementos radiactivos, de materiales de construcción y tal, son los que nos tenemos que conseguir para llegar a alcanzar los 200.000 euros, que es nuestro presupuesto anual para poder mantener el laboratorio. En esos 200.000 va incluido el 21% que se retiene la universidad y que se queda con ello, digamos, como compensación por los servicios prestados. O sea, que no es el radón. El radón es, podríamos decir, para nuestro grupo, es nuestro estandarte, nuestro hobby, nuestro juguete, entre comillas, con una proyección, evidentemente, no monetaria. O sea, no es nuestra fuente de financiación más importante. Vale, pues venga, pues vamos al radón. Todos sabéis que el radón es un gas noble. Bien, le estudiamos allá a la derecha, es un gas que no reacciona con nadie, que no hace nada, que tal. Bueno, es el tonto de la tabla periódica. Bueno, pues bien, como es el tonto de la tabla periódica, pues ahí está. Pero tiene hijos, porque tiene una vida media de 3,8 días, se desintegra y da lugar a unos descendientes. Su origen, no os voy a poner la cadena de desintegración, sabéis que viene del uranio. Y el uranio forma parte de la corteza terrestre. Luego, por lo tanto, hay uranio en todos los sitios, se desintegra da radio, y el uranio y el radio, muy importante, muy importante, son dos elementos sólidos. Sólidos. Eso significa que cuando están en la corteza terrestre, al ser sólidos, se quedan allá donde están, salvo. Que pase agua y se lleve a uno, y deje a otro, se lleve a otro y deje a uno. Es decir, son elementos sólidos. Pero cuando el radio se desintegra y da al radón, ese es gaseoso. Y como no tenemos uranio en el aire, pues evidentemente la generación de ese gas en el suelo va a encontrar mecanismos de salida hacia el exterior, ya sea por difusión, ya sea por convención. Diferencia de presiones. Luego, la gran diferencia, la gran diferencia con el radio y con el uranio, es que es un elemento gaseoso, que a su vez luego se va a desintegrar en elementos de vida corta que van a ser los responsables de los efectos sobre la salud. Es decir, cuando nosotros estamos respirando en una atmósfera que tiene mucho radón, el radón entra y sale en nuestros pulmones y no hace absolutamente nada. La dosis de radiación debido al radón es prácticamente cero. Pero en el ambiente en el que estamos habrá descendientes. Y los descendientes, curiosamente, dicen, no, esto es magia. No, es física, es física. Y entonces los descendientes vuelven a ser sólidos otra vez. Parece magia, pues no. Esos descendientes se van a vincular, como veremos más adelante, a partículas de polvo que existen en todos los recintos. Y lo que nos estamos tragando entonces son las partículas de diferentes tamaños que llevan adheridas los descendientes del radón. Eso se van a depositar, según su tamaño, en las diferentes fases del tramo respiratorio. Y ahí es donde está el problema. Los descendientes del radón de vida corta se van a desintegrar emitiendo partículas alfa que van a dar radiación a nuestro interior. Y ahí es donde está, digamos, el efecto, digamos, perjudicial del radón, como veremos un poco más adelante. Pero es muy importante entender que el radón es un gas y que los otros dos, sus productores, son sólidos. Esto es una lista de lo que nos podemos encontrar. ¿Qué orden de magnitud estamos hablando? Pues estamos hablando desde el exterior, unos valores en becredios metro cúbico, del orden de uno, dos, diez, hasta del orden de millones. Nosotros ayer, el fin de semana, y lunes y martes, hemos estado en un pueblo que se llama Villar de la Llegua, en el cual hemos estado haciendo medidas de radón en el interior del suelo. Normalmente, la concentración de radón en el interior del suelo suele ser unos 40.000 becredios metro cúbico. 40.000 becredios metro cúbico. Bueno, pues este pueblo, Villar de la Llegua, que no es Villar de la Llegua, sino toda la zona de Los Arribes, que os recomiendo vuestra visita si queréis ir a un sitio tranquilo y olvidaros de los atascos, pues la concentración en el interior del suelo era 6 millones de becredios metro cúbico. Evidentemente, si yo construyo una casa sobre algo que tiene 6 millones de becredios metro cúbico, voy a tener un problema con el radón. De hecho, todas las casas que están construidas desde hace 200 años, 300, 400, o lo que sea, todos tienen unos niveles de radón muy elevados. Luego veremos y comentaremos algo con relación al impacto que puede tener. Ya os adelanto que en una población de 150 personas es más fácil morirse de caída de burro, morirse de caída de tractor, que morirse probablemente de cáncer de pulmón. No tenemos estadística, como os podéis imaginar, para poder corroborar y decir no, es que aquí mueren como, digamos, como pequeños animalitos. No. Bien, el radón. Vamos a ver. Cuando hablamos del radón estamos hablando exclusivamente de sus efectos sobre la salud. Porque es lo que trastiende a la población, es lo que vende, entre comillas. Pero el radón es un trazador magnífico. Ahí os pongo, sería cada uno tema de una conferencia de un tema, ahí os pongo todos los temas en los cuales el radón se puede utilizar. Es un gran desconocido desde el punto de vista de trazador. Es el mejor trazador que existe para muchos casos. ¿Por qué? Pues por su carácter inerte. Si yo uso un trazador y ese trazador interacciona con el medio, ya se me desvía el trazador. Y cuando evalúo cómo se comporta el trazador, tengo que tener en cuenta si había NOx, si había COx, si había CO2, etcétera, etcétera. Pero es que el radón no va a interaccionar con nadie. Con lo cual, yo le puedo seguir con mucha más fiabilidad que cualquier otro trazador de los que existe. Bueno, esos son temas. Esto es uno de los casos que hemos estudiado. En las caldas de Vesalla, que es un balneario, en los balnearios, casi todos los balnearios son radiactivos. ¿Qué hay que decir que son radiactivos? Pues que tienen radón disuelto en el agua, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque normalmente los balnearios están colocados en unas zonas, este en concreto, en una zona de falla. Una falla para el radón es una autopista, como la R2, la R5, estas que están de moda ahora. Pues es una autopista para poder entrar. Claro, si el radón se mete en esa autopista, que es la falla, y se encuentra con agua, se disuelve moderadamente soluble el radón en el agua. Si luego sigue subiendo ese agua, esa agua subirá con radón cargado. Entonces llegará al balneario, en el balneario estaremos dando unos chorros maravillosos. Hay una parte beneficiosa que siempre contamos, que es que en la zona de Alemania hay auténticas peleas entre los diferentes balnearios para poder decir tú por qué estás diciendo que estás haciendo tratamientos relajantes antiestrés utilizando radón si tu agua tiene menos de 150 becquerelios por litro. No puedes hacer eso. Solamente aquellos balnearios que tienen aguas mayores de esa concentración en agua pueden empezar a decir, oye, yo sí que te estoy dando un tratamiento. Y está muy bien estudiado, os recomiendo que os metáis en internet y veáis, está muy bien estudiado el mecanismo en función del cual si uno va a un balneario con un agua que tiene mucho radón y se tira media hora metida en la piscina o en un baño va a salir absolutamente relajado. El efecto relajante del radón está bioquímicamente, celularmente explicado. Pero una semana, evidentemente, una semana, la dosis de radiación que yo voy a recibir por la inmersión en el agua o por la inhalación de radón por un tubo va a ser muy pequeña. El problema estará en los trabajadores que me dan la toalla, en los trabajadores que están respirando durante toda su jornada laboral, durante todo el año, ese gas que se ha desorbido nuevamente del agua que le arrastraba. Bueno, pero estos son experimentos que hemos hecho. Ahora estamos, nosotros somos el grupo, luego en el café, por favor, no nos digáis eso de oye, ¿y se puede entrar en Altamira? Bueno, pues estamos estudiándola, somos uno de los grupos que está estudiando la Cua de Altamira. La Cua de Altamira funciona de tal manera que lo más importante es el estudio de la ventilación natural. ¿Y cómo estudiamos la ventilación natural? Con elementos químicos que reaccionen con las bacterias, con el otro, con lo que... Pues nos volvemos locos. Hay que tener mucho cuidado de meter algo en Altamira que pueda deteriorar las pinturas. Bueno, pues entonces nosotros no metemos nada, simplemente estudiamos lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? El radón. ¿Y dónde se produce el radón? En las paredes, en los suelos. Y entonces estudiamos la dinámica del radón. Y estudiando la dinámica del radón, sabemos perfectamente que en verano las concentraciones de radón son muy bajas y significa que la cueva está intercambiando con el exterior mucho. En invierno queda estable y en invierno la cueva queda absolutamente bloqueada y los niveles del radón son muy elevados. Bueno, pues esa es la utilización como trazador. Esto es que todos hemos sido jóvenes alguna vez. Bien, sin embargo, os decía, la parte más... Es la salud, claro. Todos estamos muy preocupados por nuestra salud. Todos, absolutamente todos. Y la OMS en 2009, después de cuatro años, de cuatro años de 33 grupos distintos entre los que tuvimos la suerte de poder estar, editó este libro. Editó este libro resultado de las investigaciones, recopilación de lo que llamaban un proyecto de investigación en el radón. Y esto es lo que pensábamos todos que en el año 2009 iba a cambiar la vida. No cambia nada. No cambió. Es decir, cuando la OMS dice que el radón es un problema de salud pública y está, y en internet, esto está en inglés, lo tenéis en español, lo tenéis en todo. Esta es la Biblia sobre el radón con el sello de la OMS. Bueno, pues todos imaginamos, los que estábamos en el campo, que era como, ahora ya, ya verás tú, el Ministerio de Sanidad va a empezar a hacer, el otro va a hacer, el otro va a hacer. Bueno, pues ahí está. Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Pero en este documento había conclusiones tan importantes como que la incidencia de cáncer de pulmón, la incidencia de cáncer de pulmón en la comunidad europea, debido a la presencia de radón en las casas, oscilaba entre el 3 y el 14 por ciento. Entonces, cada uno, cada país, según su idiosincrasia, según su forma de vivir, tipología de casas y demás, tenía valores distintos. Tenía valores distintos. Luego vais a ver que a España, digamos, se nos asignaba un número de muertes anuales, que era del orden de 1.500 muertes de los 22.000 cánceres de pulmón que se producen todos los años en este país, de los cuales unos 18.000 son hombres y unos 4.000 son mujeres. Entonces, de todos esos cánceres, específicamente hablando del radón, la OMS nos asigna unos 1.500, que por otra parte, y no en plan demagógico, coinciden más o menos con el número de muertos por accidentes de carretera. ¡Qué casualidad! Bueno, pues ahí podemos comparar las acciones que se toman en un caso y las acciones que se toman en otro. En un caso, el muerto está en la carretera, se tapa y sale en la televisión. El cáncer de pulmón, que ya de entrada os aviso, el cáncer de pulmón es un cáncer en el cual menos se ha avanzado en la tipología del cáncer. El cáncer de pulmón es terriblemente agresivo y tiene un periodo de latencia de 20-25 años, con lo cual no estamos hablando de algo que ¡Ah! mañana he tomado esto y mañana tengo el cáncer. La máximo valor del cáncer en la etiología ocurre en los 55-60 años. No encontraremos un cáncer de pulmón de una persona de menos de 30 años. Podemos encontrar enfermedades obstructivas crónicas, agotamiento, cansancio, lo que quieras, pero no cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón empieza a aparecer a partir de los 30-32, tiene su máximo en los 55-60 y a partir de ahí te puedes morir de cualquier cosa. O sea, ya baja nuevamente la incidencia. Pero la mortalidad, la mortalidad es a 2-3-4 años. El cáncer de mama, como veremos en una gráfica luego, muy rápido, tiene una incidencia muy alta, por supuesto, pero tiene una mortalidad muy baja. Es un cáncer totalmente controlado, es una enfermedad crónica prácticamente. Sin embargo, el cáncer de pulmón tiene una incidencia y una mortalidad muy alta. Bueno, pues de todo eso el radón juega. ¿Y por qué juega? Porque da radiación. ¿Y la radiación solamente es del radón? No, pues esa es la cantidad de radiación que recibimos por ser seres humanos y vivir en la Tierra. Tenemos los rayos cósmicos, tenemos la radiación gamma, tenemos los alimentos que no vienen de extraterrestres, tenemos la artificial que nos puede llegar, tenemos todas las fuentes de radiación y nosotros mismos tenemos el potasio. El 0,01%, 0,01% de nuestros átomos de potasio son potasio 40 y por lo tanto estamos dando radiación a los demás. Los americanos que pierden el tiempo en muchas cosas pues hacen el comentario de que dormir solo es mucho mejor que dormir acompañado porque la cantidad de radiación que das a la persona que está al lado pues dices oye, pues nada, ¿y cuánto la das? Pues 0,000001, nada, bien, bueno, ya, pero la das, ¿no? Bien, bien, vale, gracias. O sea, quiero decir que esa es un poco la historia. Pero mirar, en cuanto a eso, este es el país en el que vivimos. Vivimos en un país en que si yo me voy a un balneario, yo leo eso, yo leo eso, leo que digo, oye, mire, usted va a ir a este balneario, vaya, pero esta radiactividad no tiene nada que ver con lo de ni asco, ni, uff, aquellos sí que son malos, aquellos sí que son malos, pero esto es bueno, esto, esto es radiactividad natural, esto es de lo de Dios o lo del que crea en Alá, pues lo de Alá. Entonces, ahí vamos mal, ahí vamos mal porque esto trasciende a la población y la población termina viendo que se ha existido siempre, si toda la vida ha habido, si aquí no ha pasado nada, bueno, pues contra esto esto es uno de los frenos que tanto la administración que tiene que legislar como los que tenemos que difundir, pues te encuentras. Entonces, con esa filosofía es muy difícil de pelear, entonces, que dicen en mi pueblo lo de pelear. Bien, claro, estos, los países nórdicos lo encontraron hace mucho tiempo, en los años 70 ellos vieron que hacía frío y que los niveles de radón eran muy elevados, pero también les pasó una cosa, no se nos olvide, les pasó que de pronto empezaron a utilizar en esa alta tecnología y estamos en el Instituto de Construcción, empezaron a utilizar por primera vez lo que llamaban el blue concrete, es decir, un cemento ligero, ese cemento ligero era una maravilla porque, claro, aligeraba los pesos de las construcciones, tenía una versatilidad, era un aislante térmico perfecto y tal y cual, y vale, se les olvidó que era radiactivo también, natural, pero radiactivo, y entonces tuvieron que tirar en una campaña del gobierno, se detectó unos niveles de radiación en el interior de grandes construcciones, es el único caso en la historia en el cual se han medido niveles de radiación muy elevados en el bloque de piso sexto, séptimo, octavo, ¿por qué? Pues porque el concrete llegaba hasta esa altura y tú estabas en tu casa en el piso sexto y estabas teniendo mucho radiación gamma y tenías mucho radón en tu casa en el sexto piso, lo cual es impensable sabiendo que el radón se va desintegrando y le va a costar mucho subir. Bueno, pues eso hizo reflexionar a las autoridades, tiraron un montón de edificios, fue una auténtica demolición de edificios a nivel y se plantearon la serie de esto, no puede ser, tenemos que conseguir hacer unas casas que tengan dos condiciones, por eso nos llevan mucha ventaja en ese sentido, dos condiciones, que sean desde el punto de vista energético muy buenas, muy buenas, pero que sean desde el punto de vista saludable muy buenas, es decir, no solamente que energía, me voy a ahorrar energía, no, 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 que lo que me ahorre energía no me lo gaste en salud, de acuerdo, entonces, muchas de las casas construidas a partir de esto, de los años 70, pues se hicieron ya con esta filosofía, los intercambiadores de calor, todas estas nuevas tecnologías que para nosotros ahora en algunos casos parece que es que las estamos descubriendo ahora, esta gente las tiene instaladas desde hace muchísimos años, bueno, pero los americanos que ahora parece que son los aladines de esta historia, en el año 84, 85, se dieron cuenta de esto, es decir, en el año 85, a través de un incidente con este señor en su casa, que había hecho su casa sobre estériles de una mina de uranio, más o menos, el típico relleno que coges y dices, ah, mira, que bien, aquí ha cao mi casa y me han dado los estériles o el suelo que tal, pero que estaba terriblemente contaminado, y estaba terriblemente contaminado y dio la casualidad de que este señor al trabajar en una central nuclear, entra en la central nuclear y salta en las alarmas, y por qué saltan las alarmas, y dice, pues en las centrales nucleares eso no se juega, es decir, si te pita la entrada y te pita la salida es que algo te has llevado, o algo te llevas o algo tienes, bueno, pues ahí se empieza, a alguien se le debe ocurrir y decir, oye, y no vayas en la casa, bueno, lo que tenía contaminado era sus ropas, sus ropas, y por qué, cómo se contaminan las ropas, pues si habéis entendido, la primera parte, él no llevaba el radón a trabajar a la central nuclear, él llevaba los descendientes, los descendientes, digamos, que se depositan sobre sus ropas, y eso hacía pitar, porque los equipos, los descendientes, además de emitir alfas, emiten gamas, que son las que saltaban los pórticos, bueno, pues a partir de ahí, el radón se convierte en Estados Unidos en una especie de gran negocio, gran fuente de trabajo, evidentemente, que es lo que ha ocurrido en Inglaterra, menos en Alemania y demás, estas son las vías de entrada de una casa, sabéis que si el radón está en casa, en ese pueblo, en Villar de la Yegua, y no quiero nombrar, por favor, no salgáis de aquí con lo de Villar de la Yegua, zona de los arribes, porque si no, luego los de Villar de la Yegua dicen, Luis, que nos estás poniendo en el punto, que no, por favor, que yo no pongo a nadie en el punto, simplemente lo hablo con cariño, aparte de que, insisto, la incidencia de cáncer de pulmón en ese pueblo es cero, cero quiere decir en 150 personas que viven allí, o sea, que el que lo quiera utilizar a favor lo puede utilizar a favor, y decir, ves, si esto es bueno, pues vale, pues ya está, sigamos. Bueno, pues casi todas las casas estaban hechas sobre el suelo, sobre el suelo significa sobre el suelo, es decir, uno entra en una casa de Villar de la Yegua y ve unos azulejos y si levantas el azulejo tienes la tierra, o sea, no hay ninguna capa, ninguna zona sanitaria, no, no están levantadas, no está nada, de acuerdo, entonces, como no está nada, pues los niveles de arradón son muy grandes, pero que ventaja tenían, entre comillas, además, pues que esas casas tienen unas ventilaciones naturales porque no encajan las ventanas, no encajan la puerta, hay un agujero a la entrada para que entre el gato por la noche y no se quede fuera porque hace frío, es decir, que todos sabemos que cuando hemos ido a casa del abuelo tenemos frío y llevabas tu manta personal, casi, voy a pasar mucho frío en la casa del abuelo, vale, bueno, pues imaginaros que sobre esas casas ahora viene el descendiente, llega a la casa y dice, esta es la casa del difunto padre que murió, la voy a arreglar, pues que tenga cuidado con arreglarla, porque si pone dobles ventanas, si pone eficiencia energética, si pone todo, va a multiplicar por 10, por 20, por 100, por lo que sea, habrá que medir para poder saber, de acuerdo, eso es muy importante, por lo tanto, que alguien cuando vaya a hacer o reformar una vivienda dice, oye, sí, de acuerdo, pero, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás desde el punto de vista de potencial radiológico y de potencial de radón en esa zona? Bueno, estas son las fuentes, yo ahora ya voy más deprisa, yo me enrollo ahora sí, pero ahora ya lo vais a ver más deprisa. Estas son las tres fuentes, el suelo, como no puede ser otra cosa, los materiales de construcción y el agua por desorción. El suelo, porque se genera el material de construcción, porque puede ocurrir que los materiales de construcción lleven añadidos elementos radiactivos, radio, y puedan dar lugar, como el caso del blue concrete en Noruega, en Suecia, que os comenté, y el agua, porque viene el agua y cuando yo saco el agua y le desorbo, hago hierbo, me ducho, o lo que sea, vuelve a pasar otra vez al aire. ¿vale? Bien, dos cosas, ya que estamos aquí en el instituto, vamos a, por ejemplo, a desvelar, a quitar un mito, un mito. Yo con eso ya me conformaba para esta mañana poder salir todos con la idea de que las encimeras no son peligrosas, por favor. Bueno, pues eso está bien, y dice, oye, pues ya está, pues no vamos a ser muy ambiciosos, pero mira, las encimeras no son peligrosas. Quizá vamos a dar dos datos para que entendáis por qué las encimeras no son peligrosas. El contenido en radio de los granitos, y hemos analizado muchísimos en todos los granitos que se, digamos, que se producen en España y muchos del extranjero, de importados, porque ahora ya prácticamente es la misma compañía, la interna y la externa. Bueno, pues todos los granitos tienen unas concentraciones de radio elevadas. Ah, va, elevadas, elevadas, pues luego si hay radio tiene que haber mucho radón. Bien, pues vas bien, vas bien. Pero, pero, el granito tiene lo que llamamos un factor, factor de emanación que es la cantidad de radón que escapa del radio, del átomo de radio y pasa al poro. Bueno, pues ese factor de emanación en el granito es tan bajo, tan bajo, que cuando yo tengo una encimera, la cantidad de radón que está escapando de esa encimera es muy pequeña. En promedio, órdenes de magnitud, un suelo normal puede estar saliendo radón del orden de 40 becquerelios por cada metro cuadrado y por cada hora. Lo que sale del 99% de los granitos, siempre encontraremos un granito que sí que tiene, sale del orden de 3, 4 becquerelios metro cuadrado hora. Con esa fuente, con esa fuente diluida en el volumen de una cocina, de una habitación, las concentraciones de radón no tienen ninguna incidencia. Luego, por favor, que no tenéis que cambiar las encimeras. Sin embargo, fijaros, sin embargo, si yo cojo ese granito de la encimera, si yo cojo ese granito de la encimera y le trituro y le hago diferentes tamaños de grano, estoy favoreciendo el escape, estoy aumentando el factor de emanación. Si yo aumento el factor de emanación hasta que le hago polvo, esto es simplemente diferentes granitos metidos en una caja, pero el mismo granito en diferentes tamaños. Bueno, pues yo veo que cuando el tamaño de grano es muy pequeño, la cantidad que sale ya empieza a ser muy importante. Conclusión, una casa de granito con grandes bloques de granito, con grandes bloques de granito, como puede ser en la sierra, como puede ser en muchos sitios, no tiene por qué tener radón, salvo, 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 que esté construida sobre un suelo en el cual el granito está deteriorado, roto, hecho polvo. Luego, muchos gallegos que han hecho casas por la morriña en Cantabria, en un suelo que prácticamente no tiene radón en el suelo y han construido su casa con bloques de granito que han traído desde Graniza, desde Galicia y miran y dicen ah, esa casa cuánto radón tiene que tener. No tiene radón porque la fuente de los grandes bloques de granito es prácticamente despreciable. Insisto, con este día me conformo para poder transmitiros. Es decir, la fuente está en el suelo y si las casas de la sierra tienen radón es porque están construidos sobre un suelo deteriorado, polvo que incrementa la cantidad de radón que sale. El sitio más seguro para hacer una casa sería coger un gran berruguete de 100 metros cuadrados y pivotar sobre el berruguete. ¿Por qué? Porque la cantidad que está saliendo de ese gran tocho de granito es cero, prácticamente cero. Luego, eso, algunas veces, se confunde. Bien, pues ya con esto, ah, perdón, ya voy más deprisa. Bueno, nada, esto, mirad, esto es la idea que tenemos para de dónde se depositan, lo que os he dicho antes. O sea, según el tamaño de partículas y dónde fundamentalmente se depositan, cero un micrón. Cero un micrón es el punto clave, es el sitio donde tenemos donde tenemos que fijarnos. Aquí, si hacemos una medida del número de partículas, podemos encontrar fácilmente 2.000, 3.000, 4.000, si no fumamos, 10.000, ¿de acuerdo? Bueno, pues de esas hay una distribución y entonces hay un porcentaje de la de cero un micrón. Bueno, pues si tenemos radón, el radón se vincularía a esas partículas que son las que nos tragamos y se van a depositar a lo largo del tramo. Bien, el riesgo para la salud es el segunda causa, digamos, después del tabaco. Nunca nos oiréis a los que trabajamos en radón reivindicarios que no, 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 no. El tabaco, la mejor forma de reducir el cáncer de pulmón es dejar de fumar, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahora, esto es lo que os comentaba de la incidencia del cáncer de pulmón, digamos, con relación a su montaridad. Esto es muy interesante. Lo mejor es dejar de fumar, sí, eso significa, pero si fumas, si fumas, por favor, no fumes en un ambiente donde tengas radón, porque tu riesgo se multiplica. Es decir, esto es proporcional, el eje X sería proporcionado a la concentración y entonces, si tú aumentas tu riesgo y estás fumando, vete a fumar a la calle. Fuma en la calle, por favor, porque por lo menos allí tienes unas concentraciones de radón muy bajas. No te bajes a fumar, digamos, a tu sótano tranquilamente para no molestar a nadie y aquí estoy fumando porque igual ese sótano está cargado a radón. Vale, esto es lo que os decía de la asignación por país en el proyecto RADPAR en el que tuvimos la suerte de participar del número, digamos, de incidencia con relación, por ahí aparece España con los mil y pico. Esto es el 3-4% que os decía para adaptar a cada uno de los países según su diferencia. Esto es un hito, lo que acabamos de ver aquí es un hito, es que todavía si hay dudas, la european contra el cáncer y demás, el que te meta al radón en uno de sus decálogos dice, bueno, pues es que estáis locos, es que vais vendiendo humo. No, mira, que no nos podemos equivocar todos. No todo el mundo se puede equivocar y cuando te meten en un decálogo por algo será. No lo sé. Bueno, el problema es al final dices, bueno, ¿y cómo sé yo el daño que me hace? Pues el daño que me hace tiene que ver con la dosis que recibo, de acuerdo. Y ahí es donde viene la parte de investigación más seria. ¿Qué dosis recibo debido a la cantidad de radón que respiro? ¿Qué dosis recibo? Dos formas de estudiarlo. Una, hacer un modelo dosimétrico, es decir, con fórmulas, con ecuaciones, con depósitos, con concentraciones, o hacer un modelo de ver muertos y decir, oye, vamos a tener estudios de casos y controles y vamos a ver cuál es la incidencia. Esas dos filosofías se han estado pegando continuamente. Bueno, pues al final parece ser, bueno, cogiendo mineros, se estudia, se ve la incidencia, cogiendo modelos, se ve y se calculan diferentes factores de conversión. ¿A dónde vamos? Porque eso es muy importante a la hora de las dosis. Entonces, en España, por ejemplo, cuando vamos en un hospital y vemos a la gente que tiene dosimetría personal, hay muchísimos detectores con dosimetría personal. La mayor parte no dan nada, cierto, cierto. Pero fijaros en los porcentajes y los valores. Bueno, pues solamente 300 beclerios metro cúbico, 300 beclerios metro cúbico, en unas condiciones de trabajo de 1700 horas con un factor de equilibrio de 0,4 nos daría un milisiever. Dice, bueno, bien, ¿y qué es un milisiever? Bueno, vale, pues ahora pon aquí 3.015. ¡Guau! Para. ¿Hay casos en los cuales estamos trabajando en niveles de 3.000 beclerios metro cúbico? Bastantes. Bastantes. Pero es que la normativa va a establecer 300 para puestos de trabajo y ¿por qué entonces si con 300 ya tengo uno? Pues porque estamos utilizando el sistema de miembro del público de que la dosis no supere al año un milisiever por año. Los trabajadores expuestos 20, pero el miembro del público, pues si yo voy a trabajar, bastante tengo con trabajar para, yo quiero seguir siendo miembro del público, no quiero hacer un examen de operador de instalación radiactiva. Entonces, la dosis de vida al radón es, si la comparamos con la dosis de vida al artificial, dice, no es posible que haya tan poca dosimetría en radón comparada con lo otro, si lo otro no estamos midiendo nada. Dice, es que lo otro es prevención. Bueno, pues también esto esto es prevención, no entiendo cuál es la diferencia entre las dos prevenciones cuando estamos hablando de valores. Vale, estos son unos calculines que como vais a tener las documentaciones en, digamos, en PowerPoint y tal, pues está. Bueno, y esto es lo que hay, mucho, hay muchos organismos que ya están muy involucrados en estas cosas y entonces la directiva que acaba de comentar Borja, pues entra en vigor en febrero del 18. Bueno, pues es un reto para todos y esa directiva por primera vez la principal, en mi opinión, modificación que tiene esa directiva con relación a las directivas del 96 tiene que ver con la inclusión del anexo 16. El anexo 16 es todo ese plan de acción que es necesario que tienen que desarrollar todos los países para poder hacer. Ese es el reto que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí tenemos desde el 2001 que era la adaptación de la anterior directiva del 96 ya tenemos cosas. Tenemos cosas, ya se avisaba en aquel tiempo que en los puestos de trabajo en cuevas y demás había que hacer cosas. ¿No tuvo mucho eco? Pues no. Pero fijaros, fuimos el primer país porque somos los primeros para muchas cosas. Fuimos el primer país que tiene en BOE que tiene en BOE los factores de dosis que hay que utilizar. 4 milisiever por working level month 5 milisiever por working level month. El resto de los países lo aplica pero no necesitan tenerlo en ley. Es una gran paradoja con relación a lo que nos ocurre. Bueno, pues nosotros lo tenemos. ¿Cuál es la última versión de todo esto? Pues la ICRP que es la que da las recomendaciones a partir de la cual poder utilizar es esa. Eso es lo que cabe esperar que la nueva directiva cuando se aplique ese es el factor que va a haber que usar. Si veis el 12 milisiever por working level month es el doble que el que estamos utilizando ahora. El triple que es el que está utilizando para viviendas. Y eso no lo dice digamos Luis Quindós, Carlos Sainz o cualquiera lo dice la ICRP que son los más listos de la clase. Y se supone que es a los que tenemos que atender y que todos los gobiernos se adaptan a las recomendaciones de la ICRP. Ya acabo, perdóname. Aquí tenemos legislación. Pues claro que sí. Tenemos la IES 33 del Consejo para Puestos de Trabajo. Bueno, y se está haciendo un gran esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque es responsabilidad del contractor del que contrata. Yo cuando voy a trabajar a una feria yo tengo que llevar un casco cuando doy clase no llevo casco. Bueno, pues el responsable es el que me pilla en la factoría que no llevo el casco puesto y me sanciona. Pues aquí pasa lo mismo. Yo debo de informar a mis trabajadores que le estoy trabajando en una mina turística, en una spa, en un túnel, en una galería como aquí se ha hecho un estudio muy detallado para el canal Isabel II de todas las galerías para poder saber las dosis que recibe la gente. Bueno, pues tenemos legislación. Sí, tenemos criterios también. La IES 33 establece unos criterios para poder decir oye, si tú eres trabajador tienes que cumplir con esto y hay que tomar medidas según los valores que midamos. Bien. Y tenemos también medidas a nivel nacional. Unas 9.200 tenemos. Bien. Muy pocas. Empezamos a la vez que Inglaterra Inglaterra tiene 600.000. Nosotros 9.200. Bueno, sí que es verdad que Alemania tiene 18.000, Francia 20.000. Bueno, bien, o sea que tampoco lo de los ingleses es un caso aislado. Pero tenemos muchos huecos sin dar todavía. Tenemos muchos, todos los puntos que aparecen por ahí no tenemos medida en esa cuadrícula 10 por 10. Si no hay medida, esta zona de aquí del sur, por ejemplo, la zona del sur que tiene muchos huecos y muchas zonas sin medir, es una de las zonas de incidencia en cáncer de pulmón. No tenemos medidas en esa zona. Claro, si no tenemos medidas, malamente vamos a poder correlacionar o dejar de correlacionar. Donde hay más medidas, por ejemplo, en la zona de Galicia, es donde los estudios del profesor Barros, el profesor Ruano, muestra una incidencia, una correlación positiva. Bueno, porque hay más medidas. No podemos, digamos, con dos medidas tratar de llegar a grandes conclusiones. ¿Tenemos tecnología? Sí, comentaba la directora que en este proyecto hay un módulo en el cual probamos todas las medidas que se hacen en Europa. Están probadas y están probadas y sabemos exactamente la eficacia de cada una de ellas. Luego, también tenemos, conocemos, no somos, no tenemos que empezar de cero, sabemos de qué va. Pero es que, además, no solamente sabemos, sino que, a través de un proyecto europeo, digamos, liderado por Carlos, mi compañero Carlos, es que vamos a Rumanía a remediar medidas. Dice, jo, a Rumanía, bueno, pues Rumanía es igual que nosotros, oye, tampoco vamos a, hay casas también allí, o sea, hay que decir, y hay casas que tienen radón. Bueno, pues vamos y remediamos. Conclusión, y ya acabo, y perdóname. Conclusión, se llamaba la charla Radón un gas de origen natural y yo ahora quisiera acabar diciendo que el radón, dos puntos, un reto para el futuro, inmediato. Inmediato significa para el año que viene. Podemos hacer una transposición de la directiva en todos los niveles. Mirar, a mí algunas veces me recuerda, y esto que voy a decir no es, me recuerda que algunas veces, alguna, siempre uno oye que dice, mira, algunas fábricas prefieren pagar la multa, pagar la multa por la contaminación que reducir los niveles. Bueno, eso puede ser. Si no cumples una directiva, tienes tus sanciones, tienes tus cosas y tal. Yo espero que no sea ese el caso en el tema del radón. Espero que la transcripción de la directiva sea lo suficientemente como para que no tengamos que luego recibir multas o recibir quejas de la comunidad de decir que no hay. Bueno, ¿esta qué es? Pues esta es ERA. La ERA es una asociación que hemos promovido desde España. En España somos muy raros porque aun teniendo poco caso aquí, tenemos bastante incidencia en nuestros compañeros de otros sitios y les animamos a que era necesario crear una asociación científica que permitiese el poder canalizar todas estas cosas. Que ejerciese de sistema de presión, por supuesto. ¿Y quién no ejerce sistema de presión? Es decir, ¿qué asociación? La de protección radiológica, la de nuclear, la de la otra. Pues todos son presiones. ¿Por qué? Porque dan sus opiniones. Eso puede ser una presión que se puede oír o no se puede oír. Las autoridades lo pueden escuchar o no escuchar. Bueno, pues esta asociación está creciendo espectacularmente porque empezamos cinco gatos y ahora creo que ya somos doscientos. ¡Oh, qué bien! Tampoco somos muchos. Mucha personal industrial. Y por último, y pidiendo perdón por alargarme, esta es nuestra página web en la cual podéis encontrar actualizado muchas de las cosas de, vamos, una información muy detallada, artículos publicados, actividades, y todo eso. Pues nada, muchas gracias y felices fiestas. Ya te lo siento. Gracias.